¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Viven acá? Allá. ¿Dónde está el coco? ¿A dónde? Acá, allá. ¿Piedrita? ¿Le podés mostrar dónde yo vivo? Vení. Allá yo no veo dilumbre nomás. Ah. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo andas? ¿Yo? ¿Bien? Yo me llamo Rubengo Elfrido Gómez. No. Ah, ¿no puede hablar? No. Ella se llama Telolina Luarte. Telolina. ¿Y el señor? El marido. No, no está. Se fue al centro. Ah, el señor que está ahí sentado. ¿Vos querías hablar todo? El señor que está ahí sentado. ¿Cómo se llama? No, amigo. Ignacio. Che, ¿y este lugar acá qué es? ¿Eh? ¿Qué lugar es este? Y es de ellos, de la señora acá. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama el lugar acá en la ruta? Es de parte de la aviación. De cancha de aviación. ¿Aviación? Sí. ¿Pero qué pueblo? De Ibarreta. ¿Ibarreta? Dirección de Curición de Ibarreta. De la provincia de Formosa. Sí. Permiso. Pasá. Al lado del agua. ¿Ahí hay un montón de bosquitos acá o no? Hay que tener cuidado con el dengue. ¿Eh? Toneladas. Toneladas, ¿no? Mirá, allá es para acá de ellos. Guau, bajo el agua. Ahí al frente, ¿viste? Sí. Y ahí se va dirigiendo a aquel ranchito. Para acá. ¿Viste el ranchito aquel? ¿Aquel? Sí. Ahora, ahora, ahora. Ahí yo vivo. ¿Ahí vive usted? Sí, sí. Yo soy Pami. Me fui a Pami yo. ¿Aquella casita? Ese ranchito. ¿Y cómo haces para llegar ahí si está todo lleno de agua? Y no, la atropello el agua. ¿La atropella? Sí. Se me ha engañado así, mirá. ¿Eh? ¿Viste? Y me voy. ¿Todo un personaje? ¿En todos lados hay un personaje o no? Ay, qué mamá. ¿Y hay que ponerle onda o no? Si no, no. Mirá. Mirá, mirá la formanda lo que hizo, porque los árboles, ¿viste? Sí, en Chaco también hubo. Ah, sí. En Chaco también hubo árboles, hubo anegaciones, muchos postes caídos, árboles, inundación en algunos lados. Sí, sí. Azotó con todo la naturaleza. Sí. Porque no se la respeta, no se la cuida. Y vos me de qué, usted sabe que ahora tenemos tres vías, manito, que hay para acá. No sé si hay para acá. Para esta forma. Bueno, tiene una garrafita, por lo menos, para poder cocinar y hacer algo. ¿Eh? Tiene una garrafita, digo. Sí, ese es, hasta mientras. Esto está cerca de Ibarreta, del pueblo. Acá Ibarreta queda dos kilómetros. ¿Y viene gente a ayudarlos acá o no? Sí, bien. ¿Sien? Bueno, los parientes. ¿Los parientes? Sí, de ellas. Bueno, ahora vienen las elecciones, en la que vienen, por ahí tengan ayuda, ¿eh? ¿Eh? Igual ya están en campaña. En vez de trabajar, salen a hacer campaña. Sí. Bueno, estas son donaciones de allá la gente de Chascomús. Y parte de la provincia de Buenos Aires, que siempre la gente colabora. Claro. Alimentos, ropa, juguetes, útiles. Sí. Pero bueno, acá de... Presidente. Ah, qué presidente. Sí, le vamos a decir al presidente que venga. No, esto es gente de Chascomús. Ah, sí, le escuché, yo por la radio. ¿A quién? A Chascomús. Chascomús. ¿Eh? ¿Había un loco de Chascomús? Sí. Ah, ese loco de la... ¿Sabés que yo escucho la radio 10 de Buenos Aires? Ah. ¿Vos, usted escucha, usted sabe que hay en Buenos Aires una radio 10, crees? Sí, sí, la 10. Hay muchas radios, sí, sí. Pero hay una radio 10. Sí, sí, sí. Y ese es el trámite. Yo trabajo en FM Raíces. Ah, ¿en Buenos Aires? En Chascomús. Ah. Bueno, saludo. Bueno. Espera, 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 que corte, para. Este es un actorazo este, un artista.